Hoy os vamos a enseñar a preparar pequeños de queso, paso a paso, quedan riquísimos. Además es súper fácil, vais a necesitar harina, huevos, sal, mantequilla, queso y aceite de oliva para freír. Esta es una receta que nos enseñó nuestra amiga Cristina de Comemos a las Tres, que prepara unos platos increíbles. Lo primero que vamos a hacer es la masa de los tequeños. Tamiza en un bol la harina y la sal. Por otro lado batimos los huevos. Trocea también la mantequilla empomada. A continuación junta la mantequilla empomada y la harina con sal hasta crear una arena. Añadimos los huevos y formamos la masa. Dejamos reposar durante media hora como mínimo. Estira la masa sobre una superficie plana y limpia que quede bien fina. Cortamos el queso en barras de 1 por 10 centímetros de largo. Ahora cortamos la masa en tiras de 2 centímetros de grosor. Enrollamos las tiras de masa alrededor de las barras de queso y lo dejamos reposar en la nevera. Ya tenemos montados los tequeños. Y por último vamos a freírlos en abundante aceite. Vamos echando de uno en uno y lo movemos para que no se peguen entre sí. Lo ponemos sobre papel absorbente para que suelte el aceite sobrante. Lo podéis rellenar de queso, de jamón york, de salchicha, lo que os apetezca. Y lo podéis acompañar con guacamole casero, os dejamos aquí arriba la receta. O con salsa de tomate, o también con chutney de piña, que también os dejamos aquí arriba la receta. Si sobran tequeños, se pueden congelar y freír directamente. Así que aquí tenéis una idea de aperitivo o entrante genial. ¿Te ha gustado? Pues acuérdate de suscribirte. Activa la campana para recibir todas nuestras recetas. Danos dedito para arriba y nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima!